Lo correcto sería que me dejara Esto es mejor que no te dejó ver Lo cual es mejor que yo te la pique Lo correcto sería que me dejara ¡Échale, Roy! Lo correcto sería que me dejara Esto es mejor que yo te la pique Después de todo lo que te la pique Lo correcto sería que me dejara Esto es mejor que yo te la pique Lo correcto sería que me dejara Esto es mejor que yo te la pique Porque mi amor no te la pique No te lo pique No te lo pique No te lo pique Si no eresoodra No te lo pique Y con tu Psychology No te lo pique No te lo pique No te lo pique No te lo pique He olvidado de esto que te lo estás llegando Darte por dentro, cuidarte más De ti me perdonan, el ángel que me pisa Y yo me pida De ti me perdonan, el ángel que me pisa Y yo me pida La gente usa sin ver tus indicaciones Y yo me pida en el cuerpo de vida Porque yo nunca te he dado vida más Y nunca te he dado vida más Y yo me pida en el cuerpo de vida Y yo me pida en la vida Y yo me agite que te encanta en esta caja De tu boca queda en mi boca Hoy fui en el cine, aquí debajo me encargo Y yo me pido nena un espacio para mí De mi vida y de tu vientre y de tu sanidad Y yo me pido en las piernas Y yo me perdonan, el ángel que me pida Lo que me pidas